Conocías a el topo de nariz estrellada. El topo de nariz estrellada es, con seguridad, uno de los animales de apariencia más extraña. Si te encontrases cara a cara con uno de ellos, podrías pensar que su cabeza ha sido reemplazada por un pulpo diminuto. Sin embargo, para ser un animal prácticamente ciego, esta especie americana es increíblemente rápida, es el animal que come con más rapidez, con la capacidad de engullir un insecto o un gusano en un cuarto de segundo.